Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tu y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tu y yo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Por ese tiempo que nos permite Por esos 25 años de nuestro matrimonio Que nos ha permitido Vivir dentro de lucha Dentro de lucha De sufrimientos De alegrías Y cuantas cosas hemos pasado juntos Pero al final Estamos aquí Para hablar con Dios Estamos aquí en esta tarde Para hablar con Dios Que ha sido maravilloso Que ha sido maravilloso Que ha sido el que al final Dentro de los sufrimientos Dentro de los acontecimientos En nuestra vida Que hemos tenido difícil Y nosotros Hemos pedido la púlpita del Señor Nos hemos apoyado en el Señor Y nos ha dado la gracia De poder salir victoriosos En su nombre Porque Pues hoy Hoy en día hermanos Este signo también nuevamente Para dar gloria a Dios Es signo de que De que la muerte existe Es signo de que De que el matrimonio Puede ser un matrimonio Duradero Que nuestra fuerza No está Claro que no Todo esto Porque el Señor Nos ha apoyado El Señor nos ha apoyado En este caminar Nos ha Nos ha levantado De tantas caídas Que hemos tenido Que estamos aquí Para dar gloria a Dios Y Y A ver Que más que nada Contentos Con la alegría De poder tener los asustentes Aquí Porque Vernos Ver tanto hermano Aquí presente Apoyándonos Podemos ver El amor Entre los hermanos El amor Entre los hermanos Lo que es Lo que es la comunidad Y Les agradecemos Que estén aquí Esta tarde Había Había Algunos otros hermanos Que iban a venir Y al final Pues tuvimos que cancelar Porque Como sabemos Hay una hermana Que Que falleció Que falleció en nada Si Pues se han tenido Que atender La tribuja Que atender Lo del monedaje Algunas otras cosas Pero De cualquier manera El Señor Nos sigue manteniendo Aquí en la regla No nos preocupemos Esta hermana Este Descanse en paz Y Pues nuevamente Yo les invito Estar contentos A poder A poder hacer Esta celebración tuya De cada uno De nosotros Que sea el Señor Quien hable A cada uno De nosotros En su matrimonio En su matrimonio Que sea El que nos hable En general Que nos hable Que nos da la palabra Y que podamos salir De esta Eucaristía Con el recusivo Rebozando de alegría Porque Viene Jesucristo Y se parte Se parte Y se hace Un motivo Conmigo En esta Eucaristía Yo les invito A ponernos de pie Para comenzar Con nuestras celebraciones ¡Ven, deriva! ¡Nueve, esposa! ¡Ven, deriva! V戰 Vendrás por el polón A la cima De los montes La alma Cumbre El amor Tú me has herido O herido El corazón ¡Oh, esposa Maravilla! Ven de Líbano, esposa, ven de Líbano, ven, busque el amor del alma mía, no sea amor, encontrar amor, vivirá, corazón, en un lenguaje en mar, ¡Gracias! 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 A celebrar el día en que, por medio del sacramento del matrimonio, unieron sus vidas con un vínculo indesoluble, revienen a renovar ante Dios las promesas que mutuamente se hicieron entonces. ¿Para qué? ¡Gracias! 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 En las alegrías y en las penas de nuestra vida, pedimos que nos ayude a abordar fielmente nuestro amor mutuo, para que seamos testigos fieles de la alianza desestablecida ante los hombres. El Señor los guarde todos los días de su vida, que Él sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad y derrame justamente sus bendiciones sobre todo lo suyo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Salen los anillos, por favor. Salen los anillos, por favor. Salen los anillos, por favor. Recibe nuevamente este anillo como signo de mi amor, mi fidelidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe este anillo nuevamente como signo de mi amor, de que siempre te se ve fiel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las almas se las traen ahora, por favor. Gracias. 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 Si Juan puede agradecer a su esposa, me dice otra vez un aplauso. Gracias. 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 Gaitán señoras y señores la princesa de esta noche italiana García ¡Guarda el aplauso! 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 Un tiempo de bar es tiempo para viajar por encima del sol o debajo del mar Si sabes que si me llego y me tengo llevar, es tiempo de verdad Un tiempo de bar es tiempo para abrazar la pasión que me quieres a ti hacer la última Un tiempo de bar es tiempo para viajar, es tiempo para respirar Un tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Así es que tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres, no te olvides nada más Un tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Así es que este tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Así es que tiempo de bar es tiempo para viajar, es tiempo para viajar, no te olvides nada más Así es que tiempo de bar es tiempo para viajar, no te olvides nada más Así es que tiempo de bar es tiempo para viajar, no te olvides nada más Así es que tiempo de bar es tiempo para viajar, no te olvides nada más En la que amanece, quisiera verte Mi sonrisa de niña y tu mirada transparente De aquel de tu interior, el orgullo de tenerte En la que amanece, de aquel de tu interior, el orgullo de tenerte No sé cómo explicarte con palabras de tu interior De aquel de tu interior, el orgullo de tenerte Era una culpa de mí, y la gracia doy por el sol El orgullo de tenerte, porque fue de mí, y te quedó Toma mi mano, compuera, salga de suerte Que no entrego, que caminamos siempre juntos De donde vaya que llevo Si no me gustaba, no me pude Que en mi corazón existen como tú, salga de mi cuerpo Que en mi corazón existen como tú, salga de mi cuerpo Gracias a tu amor de ti, por suidade Y bulky ne einfere Nunca deje, desero ya Deja mach ко Blanc, ooh Como na so suerte Que en mi coroper tar Que no ser a mi niña siempre Toma mi mano con fuerza, no me escuches Te voy a llorar, me llevo siempre juntos Te hago bien, ya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años En tu vida, te salen a mis vidas A ver el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes Te voy a llorar, me llevo siempre juntos Te hago bien, ya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro Te prometo que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Vamos a hacer una oración y les pasaremos el brindis por esta gran fiesta Como siempre El burro por delante Bueno, bendito seas Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia Por este gran día que nos regalas como hermanos Por este privilegio Señor De que este matrimonio cumple 25 años Que no ha sido fácil Pero siempre con la ayuda de Dios Ha sido un triunfo Ha sido una batalla que ha ganado el Señor Te damos gracias también por los 15 años de Galilea Te pedimos que tú Señor Tome las riendas de esta fiesta Que tú que nos amas Que tú que nos has creado Que tú sabes lo que nos hace falta Nos des todo lo que necesitamos Te lo pedimos a Cristo a ti Contigo el Espíritu Santo Dios y la Reina por los siglos de los siglos Amén Ahora sí, todos levantando las copas Brindemos un fuerte brindis Para nuestros hermanos Chipa y Meli Por sus 25 años ¡Salud! Gracias, ahora sí se pueden sentar Y a seguir la fiesta Gracias, ahora sí se pueden sentar 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 Música 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 Estás pegando justo lleno Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos que no Y si no me voy, mi única noción Me pido más motivo de tu amor Quiero que me viví, que ya no me casaré Si no me voy, mi única no voló Quiero que viví, que ya no me casaré Puede darte algo y valor Te desbordador, con mucho calor Te vuelvo a platicar sin amor No rompes más, mi pobre corazón Estás pegando justo lleno Si pierdas poco más, mi corazón Me harás mil pedazos que no A tu mamá, mi única no me cae en la ventana Cuando te besito por las noches Tienes que ver si te puedo convencer Para que te quieras como yo He notado por las ramas, por ti casi por nada Tienes que ver si te puedo convencer Algo que te voy, mi única no me cae en la ventana Serás sin querer y ver si te puedo convencer Todo me va, mi pobre corazón Estás pegando justo lleno de oro Tienes que ver si te voy, mi única no me cae en la ventana Tienes que ver si te voy, mi única no me cae en la ventana Estás pegando justo lleno de oro Tienes que ver si te voy, mi única no me cae en la ventana Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos que no Si pierdas poco más, mi pobre corazón Estás pegando justo lleno de oro Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos que no Tienes que ver si te voy, mi única no me cae en la ventana Estás pegando justo lleno de oro Se me alBanjeta Tienes que ver si te voy, mi única no me cae en la ventana Si pierdas todo lleno de oro ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito lo bailaron! ¡Epa! ¡Échale! ¡Epa! ¡Échale! ¡Epa! ¡Pago mi roquero! ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Échale! No me importa lo que piense la gente de mí que si traigo el reloj de alguna manera porque me gusta traerlo así que por qué es mi función de tipo de música si es la que me gusta oír no me importa 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 Algo sin conocerlo Te quiero Seré muy bello por afuera Pero muy bello por adentro Eres una de las personas Yo tengo un asesino Aunque se está gritando De las amores Indícate contra que está mal Cuando me falta Lo que pienso en aprender Cuando me da yo soy asesino Lo que pienso en aprender Y yo no pienso en aprender Que mi vida me nieve Yo tengo un asesino Es amistad Me vale Me vale Me vale Me valen todo Y tu me entiendes No comprendes Es amistad Me vale Me vale Me alegre Yação Tentando reprimidos, a la la unido Yo lo hago, lo he jodido, lo tengo que ver porque estoy unido Yo lo hago, lo quiero, lo quiero Es una locura la gente de mí, piensan los cieces de mí Piensan los maestros en mí, y pica la cuenta de mí Empieza mi palo de mí, empieza mis huecos de mí Empieza el dolor nuevo de mí, es todo lo que yo Empieza mi palo de mí, es todo lo que yo Empieza mi palo de mí, en vivo el mundo me levantó Empieza mi palo de mí, es todo lo que yo Empieza mi palo de mí, y pica la cuenta de mí Empieza mi palo de mí, y pica la cuenta de mí ¡De bar, de bar, de bar, de bar! ¡No me vengo con gente, me caigo! ¡Porque me va, de bar, de bar, de bar! ¡Gracias! 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 que se conocieron por el internet es muy bien especial por el Instagram, Facebook que es la canción para ti ¿Eso dice? 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 En la rosa estás tú, sin ganas de respirar estás tú ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, sin ganas de respirar estás tú ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú ¿Cómo me voy a olvidar? 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 y y y y y y y Acertó, me llevaba, 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 acertó, me llevaba. Esta vez es una voz que se mata a la cintura, las mujeres con la palo en la cintura y los hombres manos arriba. y los hombres para allá arriba La negra, la negra debatito La negra, la negra debatito Chatecito, el gallito Chatecito La vena bolita la va a ser atal La vena bolita la va a ser atal La vena bolita la va a ser atal La ventana bolita la va a ser atal Música ¿Cómo se mata cruzando? Se mata así, 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 así ¿Cómo se mata? Este país es un amorotípico para aprender La mujer es con la mano y la cintura Y los hombres vamos a rindas ¡Ay me otra si no! Ha te daré shota depasito Ahí está te daré shota depasito fuse te daré toito Fleasto, fuse te daré hito Y seguimos j inverse Ooo symptoms in las hearts Overость noiejas loote Dumivo y Loa Spirit es Overd accord ¡Suscríbete al canal! 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 Eso no me juega a ti ¿Cómo dice el público? Los queremos escuchar ¿Cómo dice? Vamos a escuchar Vamos a escuchar Eso dice Vamos a escuchar Vamos a escuchar No me digas de favor, me van resultando los dos Eso, me vamos a volver a tocar, me vale, pero yo sí quiero que me la canten fuertísimo No, porque les vale, sepa, ¿están listos a ver ese bulla? Están diciéndome vale, a ver, repiten Vale, eso, vale, tú vale No me importa lo que piensa la gente, que si caigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Porque escucho ese tipo de música, si es la que me gusta Oiga ¿Se puede quitar la baila? Y me dan chismes que no son ciertos Porque en algo que ha pensado, porque en algo que te importa en mi vida Si yo no me hago, traigo a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo de mí? ¿Quién eres tú? ¡Grabá! ¡Grabá! Me vale lo que piensa la gente de mí En mi vida yo soy así Si no me vale lo que piensa la gente de mí ¡Grabá! ¡Grabá! No me vale lo que piensa la gente de mí Porque me vale, 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 vale todo No me vale lo que piensa la gente de mí No puedes criticar algo si conocemos Pero Soy de muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas que tengo una solución Este está fregando y me está donde así Y nunca te encontraste esta maleta Porque me vale lo que piensa la gente de mí En mi vida yo soy así Si no me vale lo que piensa la gente de mí En mi vida estás solo Porque me vale, 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 vale Me vale todo Me vale, 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 vale todo Me vale todo No me entiendes, no me entiendes Y ya ni vos Porque me vale, 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 vale Eva de hoy, Eva, mientras los revividos andan a mí. Hable lo que quieran para que me falle. Eva. ¿Qué piensa en el mundo la gente de mí? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis sueños de mí? ¿Qué piensan todos los vecinos de mí? Solo voy y se levanta. ¿Qué piensan los vecinos de mí? 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 ¿Qué pi Vale, 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 me vale todo Si no me entiendo y todo comprende Pues ya ni modo Me vale, vale, me vale todo ¡Eva! ¡Eva! ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Más rápido! ¡Qué onda! Dice que ya se... Dice que ya se parió por ahí ¡Cipriano todavía está vivo! ¿Qué es eso? Ah, para la chona Ya vino la chona en el escenario Para representar la chona Que onda La chona y el chango ¡Vámonos! ¡Jepa, Jepa! ¡Jepa, Jepa! ¡Jepa, Jepa! ¡Jepa, Jepa! ¡Jepa, Jepa, Jepa! ¡Jepa, 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 Jepa, Jepa! ¡Jepa, Jepa, Jepa! ¡Jepa, Jepa! ¡Jepa, Jepa!